Es momento de hablar de este nuevo libro, 13 uruguayas que se atrevieron, que recopila 13 entrevistas a mujeres que se atrevieron y que de alguna manera han aportado un granito de arena a esta sociedad, muchas veces machista, por qué no, que hace que las mujeres tengamos que trabajar un poco más para conseguir acomodarnos y salir adelante en nuestros trabajos y en nuestras distintas profesiones. Para hablar de este libro realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDELA, recibimos a Aníbal Paiva, él es docente recopilador de las entrevistas y a Cecilia Amorín, una de las estudiantes que realizó las entrevistas. Ella fue la encargada de Ida Holz, ¿verdad? Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer recibirlos. Bueno, ¿cómo nace este hijito, me imagino ya a esta altura, este libro de entrevistas? Sí, viene de una serie de libros que en el curso del Seminario Taller de Periodismo venimos haciendo desde 2007, este es el cuarto, y la primera vez habíamos visto que varios de los trabajos curriculares, las entrevistas que se habían hecho valían la pena, y sacamos un primer librito y bueno, y después, más o menos a un ritmo de cada dos años hemos venido haciendo otro. Y en este caso surgió el tema, porque sobre todo en los dos últimos hemos tratado de buscar algún tema particular, los primeros eran gente de la cultura en general, y esta vez trabajamos ese año en el tema de mujeres que se hubieran destacado en tareas típicas de varones, donde más habitualmente se destacan los varones. Y bueno, y apareció el tema también, a veces de los estereotipos, la discriminación que corta todas las entrevistas, aunque la finalidad era buscar mujeres destacadas en ese tipo de trabajo, pero el tema cortó todas las entrevistas, obviamente. Bien, recién decías, bueno, la idea era sacar un poco a la luz esos trabajos, ¿no? ¿Cómo es también ese desafío de algo que es un trabajo universitario, del aula, del salón, llevarlo a un libro para poder compartir con el resto de las personas? Claro, a mí me pasaba cuando era estudiante de la carrera que muchas cosas que se hacían, que hacían los compañeros y que valía la pena difundirlas, quedaban ahí entre el docente y los estudiantes. Sí, después en un cajón, ¿no? Sí, sí, y hay mucho todavía que no se saca a la luz de lo que se hace en todos los rubros, en la parte audiovisual, en la parte de publicidad y todo eso. Y bueno, es bueno un poco también poner eso porque creemos que es un material valioso y además cumple otra función, servir de incentivo a los estudiantes sabiendo que si se esmeran en el trabajo, también eso puede tener una difusión mayor y real que quedarse con algo que a veces uno trabaja mucho y queda en ese ámbito curricular. Sí, 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 ya también salir jugando a las grandes canchas, ya con un libro publicado en una librería, no es poca cosa para nada. Ahí está. Esto forma parte, como decías, del taller de cuarto año. En el plan anterior, hace dos años, estamos con un nuevo plan y en el plan donde cursaron estos estudiantes, varios de los cuales ya han egresado, se han graduado porque estos trabajos son de hace dos años. Este, y en realidad en ese plan sí era de cuarto año, era una de las materias de la opción periodismo, que era una materia teórico práctica en este caso, que uno de los productos era este. Aníbal, ¿cómo es el trabajo previo? ¿No? Vos le mandás a los alumnos, a todos por igual, a hacer determinadas entrevistas, después elegís... Sí, sí. En este caso era hacer una entrevista de personalidad donde importa más que nada, más que la información concreta, quién es esa persona, qué hay detrás, eso que no se conoce habitualmente. Y la consigna era, concretamente, buscar a mujeres reconocidas públicamente que estuvieran en actividades que no son... donde no abundan las mujeres. Muchas de ellas, además, son pioneras en ese campo, ¿no? Hay otras que todavía siguen siendo, como decimos en la presentación del libro, de las pocas que todavía hay. Por ejemplo, las mujeres políticas, que son una minoría, a pesar que... Las arbitras de fútbol también. Las arbitras de fútbol, exacto, que siguen siendo todavía muy pocas, ¿no? O sea, que era una consigna para nada sencilla, ¿no? ¿Cómo fue cuando dijo ahí el profesor, bueno, esta es la consigna, era un desafío? Bueno, justamente uno de los desafíos es encontrar las personalidades en campos diversos. Y además que fueran mujeres, que es justamente el desafío que nos imponía Aníbal. Por suerte, digamos, me parece, y creo que él puede dar mejor fe que yo, la diversidad de entrevistas es muy amplia. Hemos encontrado, si bien se repiten políticas o en el campo de los deportes, que quizás es a donde nos podemos dirigir más fácilmente pensando que son ámbitos más humildes. Porque ese es el ejemplo más claro de eso, ¿no? El ámbito más humildo. Tenemos personalidades en el rubro de la música, o en mi caso, que entrevisté a Ida Holtz, que es una ingeniera y pionera en todo lo que tiene que ver con la red de redes y la primera mujer en el salón de la fama de internet. Ayudame, porque no me acuerdo de todo. Sí, 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 hay realmente un desafío, ¿no? Que todos tenían que no ir a caer en los lugares de repente más de confort, más habitual. Sí, 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 quedó en cada estudiante elegir quién iba a ser su entrevistada. Y bueno, quedó un grupo bastante heterogéneo, que también era lo que buscamos al seleccionar para el libro, que fuera diverso. Hay dos árbitras de fútbol, la primera mujer, conductora, cobradora de ómnibus, una boxeadora, una DJ también, y hay mujeres políticas, por supuesto. De Citunet, está Grenda Rondán. Grenda Rondán, Mirta Gyanse, la fiscal. María Simón. María Simón, la primera decana de la Facultad de Ingeniería y también ministra fue. Que si bien ha habido otras, en definitiva siguen siendo todavía muy pocas en relación al electorado, y es un 52%, siguen siendo menores. Hasta tuvo que haber una ley para ver lo de la cuota. Y que igual así todo no se pudo lograr. En tu caso, ¿por qué decidiste ir por Holtz? Un poco por experiencia personal en mi campo de trabajo, que trabajó mucho con tecnología, pero aparte porque es una personalidad destacada en su rubro, pero si bien ha tenido mucha difusión en base a su acceso al Salón de la Fama, es bastante desconocida su vida. Y un poco la entrevista, y creo que todas, como decía Aníbal, tratan aspectos quizás menos conocidos de estos entrevistados. Estaban viendo cuando estuvo ahí. Exacto. Ella es una persona espectacular, entonces no nos centramos solo en su vida laboral, sino en aspectos personales. Ella fue exiliada política, se casó con el artista plástico Anelo Hernández, que es discípulo de Torres García. Bueno, actualmente, ahora está fallecido, pero tuve la posibilidad de ver el taller de él. Entonces, poder plasmar en las entrevistas no solo la parte profesional de estas personas, que es por lo que son reconocidos, sino los aspectos personales que enriquecen a toda esa historia y enfrentarnos al desafío de condensar todo eso en una entrevista y que se convierta en una entrevista de personalidad que transmita aspectos muy íntimos de las personas, también fue un desafío para nosotros.